hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del único koenigsegg de competición de la historia que se encuentra ahora ahora en la venta y bueno como sabemos la exclusiva marca automotriz sueca nunca fue una firma automotriz que haya competido en los circuitos de carrera pero hubo una única excepción llamada csgt sólo existe un ejemplar en el mundo y si y si tiene y si alguien posee algunos millones podrían comprárselo y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la marca automotriz sueca koenigsegg es una de aquellas entidades que pese a poseer alguno de los hiper coches más rápido del planeta nunca llegó a competir en los circuitos algo que su fundador christian von koenigsegg no planeó no planeó cambiar en el corto plazo y bueno sin embargo a mediados de la década de los años 2000 esta entidad automotriz sueca poseía la ambición de competir en gt1 y construyó un automóvil a modo de prueba de concepto adaptándose al reglamento existente en aquel en aquel entonces y bueno las reglas cambiaron antes de que esté de que este automóvil comenzará a competir por lo que los sueños de le más de koenigsegg terminaron con un con un único coche y bueno aquel coche estuvo en manos de un solo dueño privado desde aquel entonces y ahora puede ser de cualquiera y bueno si alguien tiene unos cuantos millones de euros si alguien posee unos cuantos millones de euros a mano y bueno el único ejemplar del cc gt se construyó para una antigua categoría llamada gt1 a esta clase en esta clase competían coche coches de la talla o tales como el corvette c6 se las tomó artín de b9 el ferrari 550 y el sailin s7 en su breve día de gloria y bueno el desarrollo tuvo un lugar entre los años 2003 y 2007 pero cuando existió un cambio en el reglamento para mantener la carrera de gt1 más en línea con los con los con los automóviles de producción que se ven en la ruta significó que la ventana para ingresar un coche bastante único se cerró cuando el ccg cuando este modelo ccgt terminado pudo haber sido homologado y bueno el único automóvil terminado no compitió hasta que finalmente se vendió a un dueño privado que solamente lo usó para la lista de subasta de von hams y se llamada exhibiciones ocasionales bueno de lo contrario se mantuvo en condiciones de temperatura controlada oscuras y secas sujetas solamente a operación de mantenimiento de de su profulsor dos veces al año y bueno como sabemos este automóvil no era apto para competir en competencia gt1 cuando fue completado pero el anuncio señala que la organización master historic racing ya decidió que sería aprobado para competir en su serie histórica equivalente y bueno por supuesto la falta de repuesto el desarrollo de parte de los equipos de competición de los clientes y los datos históricos de ejecución dificultaría la vida de cualquiera que trate de ganar una serie de este tipo y bueno este coche está listado para ser vendido precisamente en el festival en el gut en la en la versión en la nueva versión 2023 del goodwood festival speed que será a finales de este presente mes de julio y bueno tiene como precio estimado 3,25 y 4,36 millones de dólares algo así como 367 y 400 y 493 millones de pesos chilenos al cambio y lo transformará en uno de los coches gt modernos más costoso el mundo pero aquellos automóviles no son únicos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao